Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis C con el fin de concienciar a la población en general con respecto a esta enfermedad. En nuestro país existen fundaciones y asociaciones con el fin de ayudar a pacientes con esta patología. Este es el caso de la Fundación Hepatitis C Venezuela. Por ello, el día de hoy me acompaña Milagro Cerna, más pacientes con esta patología y miembro fundador de esta fundación y también María Goncalves, presidenta de la Fundación Hepatitis C. Gracias por acompañarme a la tarde de hoy. Gracias a ti por la invitación. Bien, quisiera saber cuál es el propósito de la fundación en nuestro país. Tengo entendido que iniciaron desde el mes de octubre del año pasado. ¿Qué los hizo crear esta fundación? Bueno, somos una asociación de pacientes que nos reunimos por la necesidad de los nuevos tratamientos para nuestro país. Haciendo cada uno gestiones por su cuenta de manera individual, es muy difícil poder llegar a las autoridades. Entonces, en función de poder lograr esos nuevos antivirales directos para la erradicación del virus en el país, nos agremiamos. Un total de 57 personas estamos en este momento trabajando principalmente para conseguir que sean aprobados y suministrados por las autoridades estos nuevos medicamentos. Porque los medicamentos que existían en el pasado solo cubrían el 50% de la efectividad para superar la patología. En cambio, estos medicamentos, ¿cuál es la diferencia? Tienen un 90% de cura y los pacientes que están agremiados en la asociación, básicamente son pacientes que ya pasaron por ese tratamiento anterior y no respondieron o fueron recaedores. Y la única alternativa que tienen son estos nuevos antivirales, que valga la salvedad, son los tratamientos considerados como los más costosos de la historia. ¿Ya han hecho comunicados al ministerio para la aprobación de estos medicamentos? Estuvimos en conversaciones con la ministra Luisana Melo, estamos pidiendo la audiencia al presidente del Seguro Social, como ellos son los que manejan la farmacia de alto costo, no hemos logrado acceder todavía a esta audiencia. Pero bueno, aprovecho este espacio para solicitarles, porque de verdad necesitamos ser atendidos, porque hay pacientes que están muy graves, tenemos pacientes ya con cáncer, pacientes que ya están en cirrosis hepática, con varices esofágicas y estos antivirales son su única alternativa. Es importante saber cuáles son las complicaciones de no suministrar el tratamiento. ¿Qué pasa con los pacientes? Bueno, sabes que el hígado no tiene, es asintomático, no hay dolor. Lo que pasa es que el no tomar el tratamiento degenera en cirrosis. En mi caso, a mí me pusieron un tratamiento en el año 2008 que me causó efecto adverso. Entonces, en este momento pues no puedo tomar ese medicamento. Y el que me mandan pues cuesta lo que decía María, 120 mil dólares, porque me toca un cóctel. Bueno, nosotros, insisto, lo que necesitamos es que se traigan al país los medicamentos de donde sea, sean genéricos. Creo que podemos optar por esa opción, porque de hecho se ha comprobado que son buenos. Y los genéricos tienen menor precio. Creo que el Estado podría tomar en consideración eso. Bien, la población en general, ¿cómo puede colaborar con la asociación? Pueden hacer donaciones a través de nuestros números de cuentas, comunicándose con nosotros a través de las redes sociales, se los podemos facilitar. Y si alguno, de alguna forma, tiene acceso a estos medicamentos, que puede hacer algún tipo de donativo, pues nos ha pasado que si ha habido gente que de repente algún paciente fallece y no termina el tratamiento, entonces se los donan. Estamos a la orden y dispuestos a recibir cualquier ayuda. Bien, ya debemos finalizar, pero antes quisiera que les dejo las pantallas de Glovisión para que les dé un mensaje a los pacientes que están pasando por esta situación y al Ministerio de Salud de nuestro país para que les dé una respuesta inmediata. Bueno, en el Ministerio de Salud tenemos un lote de medicamentos que nos dieron en diciembre del año pasado el ministro Henry Ventura. Y estos medicamentos están en manos de los pacientes porque son cócteles que no vinieron completos. Estos pacientes, esos medicamentos se vencen en octubre de este año y necesitamos que completen esos cócteles para que no se pierda ese esfuerzo que hicieron con esa medicina. Y al Seguro Social, que por favor el presidente, el señor Carlos Rotondano, nos atienda, que necesitamos que escuchen nuestro llamado. ¿Cuáles son las vías de contacto de la Fundación Hepatitis C Venezuela? Tenemos en Twitter la cuenta arroba VHC Venezuela abreviado, en Instagram, igual VHC Venezuela abreviado, y en Facebook tenemos un grupo Hepatitis C Venezuela. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversábamos con María Goncalves, presidente de la Fundación Hepatitis C Venezuela.